¡Vamos, veintidós! ¡Vamos, veinticuatro! ¡Arriba, veintos! Bien, iniciamos totalmente de frente con una mano a la cintura, sin empuñar ¡Vamos, veintidós! ¡Vamos, veintidós! Un giro hacia su derecha ¡Vamos, veinticuatro! ¡Vamos, veintidós! 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 De frente, regresan a su posición original por nuevo, hacia adelante. De frente, regresan a su posición original por nuevo, hacia adelante, regresan a su posición original. ¡Vamos, Zanquiro! ¡Vamos, Zanquiro! ¡A dos! ¡Vamos, Zanquiro! Tiro a su derecha, de espaldas, de espaldas, de espaldas. Nuevamente, Tiro a su derecha, de frente, listo, señores jueces, vamos a despedirles con aplausos, de espaldas, de espaldas, de espaldas, de espaldas, de espaldas, de espaldas. Muchas gracias, aplausos para esta gran belleza. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!